Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Aries, Cáncer, Libra y Acuario. Y sus números mágicos 0409 y el número 21. Hoy es 28 de septiembre. Mañana día 29 se celebra completamente el Día de Todos los Arcángeles. Pero hay un Arcángel muy poderoso que va a estar dominando completamente estos días en todos los sentidos. El Arcángel Metatron. Que eso significa que la Carta de la Templanza junto con el Día de Mañana va a ser un día completamente positivo en la humanidad entera. Que va a haber cambios en cuestiones radicales de pensamiento y que el ser humano se va a estar acercando más a lo espiritual. Más completamente a lo divino. Que el Arcángel Metatron junto con todos los Arcángeles van a estar descendiendo completamente a todos los pueblos para estar ayudando a la humanidad en cuestiones de migración, en cuestiones de golpes de estado, en cuestiones de enfermedad, en cuestiones de problemas de guerra. Así como lo oyen señores. Definitivamente los Arcángeles van a estar haciendo su obra completamente en el mundo entero. Y se les recomienda a cada uno de ustedes prender una veladora blanca mañana día 29 de septiembre. Invocar al Arcángel que más desea y el que más quiera. Pidir un deseo y será cumplido casi inmediatamente. Que el poder de todos los Arcángeles junto con el Arcángel Metatron va a estar ayudando completamente a toda la humanidad para salir de todos los problemas. Por eso no es nada. Se visualiza completamente la carta del diablo. Esta carta me dice que ya aproximadamente se irá a la cacería de brujas contra todas las personas que estuvieron haciendo fraudes, evasión fiscal y demás cosas. Incluyendo artistas, futbolistas y políticos. Así que se visualiza ya próximamente la cárcel para una Laura Voz. La cárcel para una Inés Gómez Món. La cárcel para una Gloria Trevi. Así más los que se vayan juntando en cuestiones de deportistas. Que visualizan definitivamente la carta. La carta de la torre y la carta del diablo. Para un futbolista muy querido en la ciudad de Monterrey. Guignac. Un francés que estuvo haciendo declaraciones falsas para poder conseguir su nacionalidad mexicana y estar evadiendo completamente impuestos. Así que se le gira también orden de aprehensión o se le gira orden en cuestiones de presentación a Guignac. En futbolista de los tigres que ha sido muy famoso y muy querido. Pero las leyes están sobre todas las personas que están evadiendo completamente el pago de impuestos. Hacer las cosas como deben de ser y decirles no a la corrupción. Pero que más sigue. Definitivamente los volcanes van a seguir azotando. El volcán de Guatemala. El volcán de Fuego. El volcán de Costa Rica. El volcán de México. Se visualizan próximamente explosiones muy fuertes en el volcán de México. En el Popocatépetl. Y en el volcán de Colima. Así que definitivamente hay que seguirnos cuidando en todos los sentidos. Y sobre todo pues seguir teniendo esa prudencia en cuestiones de sismos y en cuestiones de huracanes. Que todavía no sigue azotando las inundaciones en el país. Y que si sigue viendo todavía los huracanes en el Atlántico. Pero eso no es nada. La carta del poder me dice que próximamente un gobernador que fue elento. Un candidato. Un gobernador que ya está. O un alcalde de una o de las ciudades más importantes del país. Va a caer preso por cuestiones de fraude. En cuestiones de delitos. Y en cuestiones de sobornos ante la autoridad. Y referencia en cuestiones de estar con la mafia. O con carteles de droga. Un gobernador. O un alcalde de una ciudad muy importante va a caer preso. O definitivamente también se le acusa en cuestiones de problemas legales. Así como lo oye señores. Pues definitivamente estamos pasando unos días muy fuertes. Cuestiones de que la justicia está sobre todo. Y que definitivamente hablando de los inmigrantes que están desde Chiapas hasta el norte del país. Los haitianos y cubanos, venezolanos, colombianos. Toda la gente que está pisando el país. Definitivamente vamos a tener que encontrar una solución. Porque esto va a ser una crisis en México y es humanitario. Se visualiza el atentado. El golpe de estado. Otra vez en el país de Cuba. Así que van a tener que quitar o derrocar completamente al presidente Díaz-Canel. Por delitos contra la humanidad. Dios me los bendiga. Los quiere. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente.